Hola, les voy a enseñar un nuevo tramado de hoja. En el primer tutorial les enseñé este. Ahora vamos a trabajar con la misma palmera hawaiana, pero otro tipo de tejido. Vamos a usar la hoja desde el final hacia la punta y por el embés. Voy a ponerles para que ustedes puedan ver muy bien el trabajo. Ok. Agarramos una hoja de un extremo, del otro extremo y la cruzamos. Cogemos una tercera y va hacia el centro, porque vamos a hacer una trenza. Doblamos, acompañamos. Es la técnica de la trenza francesa. Va para el centro, robamos. Del lado que nosotros doblamos, es del lado que robamos. Siempre hacia el centro se van formando grupos. Hacia el centro, voy robando. Hacia el centro, cojo una. Doblo hacia el centro, cojo una. Del extremo que voy doblando. Si acá doblo, de este extremo me toca. Siempre cogiendo para que no se les suelte. Doblo, robo. Doblo y robo. Doblo y robo. Doblo y robo. Siempre tres grupos. Uno, dos y tres. Siempre tres, cogiendo. Doblo, robo. Se van dando cuenta, voy haciendo la trenza. Continuamos. Doblo, robo. Doblo. Robo. Doblo. Robo. Continúo. Doblo. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que siguieron el tutorial y me mandaron una foto de sus trabajos. Inclusive recibí de dos niños, de Nicol y Piero, que habían hecho unos tejidos hermosos. Habían preparado su ramo de Pascua. Continuamos. Continuamos. Doblo. Robo del extremo. Doblo. Hacia el centro. Siempre hacia el centro. Doblo hacia el centro. Robo de ese extremo. Doblo. Robo. Doblo hacia el centro. Le aumento del extremo. Doblo. Robo. Doblo. Robo. Vamos continuando. Dobla. Desestremo. Continuamos. Doblo. Y acá casi ya la puedo terminar, si deseo. Para dejarle unos penachitos en la punta. Cojo todo. Todo. Toda la rama. Agarro un pedazo de alambre. Yo uso mi alambre de floristería. Pero ustedes pueden usar lo que tengan a mano. Simplemente es sujetar. Para que no se vaya a destejer. Damos vuelta. Para asegurar. ¿Ok? Quedan estos penachos. Y ya está nuestra hoja tejida. Que la podemos doblar. La podemos hacer como queramos. Voy a seguir enseñándoles diferentes trabajos de hoja. Si ustedes desean, se pueden suscribir. Y cada vez que yo haga un nuevo video, les va a llegar una alerta. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.